Te invito a estar temprano conmigo, a divertirte junto con nosotros. Te esperaré al final de tu camino. De cualquier manera, gracias por fingirme en tu amor. Por el que tus mentiras me dieron llegas y alegrías a mi corazón. Si yo soy nada, sé que te rumbo. Aún así, yo voy a estar aquí y te esperaré al final de tu camino. No te sientas del orgullo, donde el mundo ya les huyó y cuando te haga falta, morré. Y lloraré cuando te abraces conmigo. Cuando el fin te ha conseguido, en tu mano la felicidad, para sentirme como él. Chiquita, y donde quiere que estés, que te bendiga Dios. Ay, chaval. Más. 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 Gracias por ver el video.